Que lejos estoy del suelo Donde he nacido Inmenza nostalgia invade mi pensamiento Y al verme tan solo y triste Coaloja el viento Quisiera llorar Quisiera morir de sentimiento Oh tierra del sol Suspiro por verte Ahora que lejos Yo vivo sin luz, sin amor Y al verme tan solo y triste Coaloja el viento Quisiera llorar Quisiera morir de sentimiento Quisiera llorar Oh tierra del sol Suspiro por verte Ahora que lejos Yo vivo sin luz, sin amor Y al verme tan solo y triste Coaloja el viento Quisiera llorar Quisiera morir de sentimiento Quisiera llorar Quisiera llorar Quisiera llorar Quisiera llorar Gracias.